Rafi Mediavía de Criticólogos, continuamos aquí en la premiere de Picando Adelante y otra vez me encuentro con el director Israel Lugo. Israel, bienvenido a Criticólogos, muchas felicidades. Gracias, estoy aquí, sí, celebración de... Hacer una película en Puerto Rico no es cacaragoco, o sea, es complicado. Y el llegar aquí, por lo menos, nos hace sentir bien felices y también porque estamos seguros de que tenemos una película entretenida, graciosa y a la vez diferente, porque es una película como nunca han visto en Puerto Rico, ¿verdad? Vengan a verla, piquen adelante. Te tengo que preguntar, porque Teatro Rebe, obviamente, está en la producción de Teatro Rebe, la comedia, lo que se distingue de esta película, pero, como hablé con el guionista, el mensaje es bien importante también. El mensaje está ahí y no se pierde, porque siempre hay algo que te tengo que admitir de tu intención que no se pierde. Entonces, ¿esa forma ha estado ahí en principio? ¿Esto es lo que queríamos hacer? Bueno, inicialmente era una obra de teatro, de Teatro Breve. Teatro Breve siempre, dentro de la comedia, siempre ha incorporado situaciones sociales cotidianas, que a veces nosotros en Puerto Rico tenemos bastantes situaciones. La película tiende un poco a extender, a profundizar más en los personajes de la obra, poder ver a dónde ellos van, qué hacen, cuáles son esos lugares, y viven en Puerto Rico. Entonces, como es una película realista, que muestra a los personajes realistas, pues los escenarios son reales y las situaciones que ellos viven también se parecen mucho a nuestra realidad como puertorriqueños. Y eso, yo creo que de alguna manera es por donde está el mensaje. Es como si la familia fuera una metáfora de nosotros, porque la película la protagoniza la familia. Tiene esponja, tiene esponja, tiene esponja, tiene esponja, tiene esponja. No, pero que no es un solo personaje, sino que son, es la familia, como los puertorriqueños, que somos una gran familia. ¿Cómo esa familia se relaciona entre sí, las situaciones, las decisiones que toman? Y el tratar de echar para adelante, porque vivir en Puerto Rico es complicado, tanto como hacer una película. Sí, eso es importante. Muchas gracias nuevamente y muchas felicidades. Gracias, gracias. Picando adelante en todos los cines, por favor, vayan a verla. No se van a arrepentir. Seguimos aquí. Rafi, mediavilla, de criticólogo. Ahora sí es. Me encuentro con Hugo de los guionistas, Luis Trelle. Cuando me dijeron, no, pero yo ya sabía quién era. Ya olvídate de eso. A mí no me tiene que decir más nada. Estuvimos aquí en la premiere de Picando adelante. Luis, felicidades primero que todo. Segundo, vuelvo y repito, yo creo que esta película es algo que la pone en el mapa, es que es un retrato de Puerto Rico bien claro. ¿Qué te motivó? ¿Qué fue lo que dijo, vamos, tenemos que hacer esta película? Sí, bueno, antes que nada, gracias por las felicitaciones. Estamos súper pompeados. Y parte de lo que nos motivó, yo creo que era trabajar con una historia buenísima de Mike Filipe Oliveros, el creador de Teatro Breve, y retratar lo que está pasando en Puerto Rico era una de las cosas que más nos motivaba. Y trabajar con un grupo de comedia que estaba dispuesto a tirarse al medio de esta manera, pues siempre es un súper placer. Mencionas a Teatro Breve, esto es un proyecto de Teatro Breve, la comedia es algo que distingue esta película sin duda alguna, pero hay, como quiero, un mensaje bien serio, bien importante, y eso, estaba ahí de un principio tomando en consideración la economía. Ustedes querían, mira, vamos a ser cómicos, pero tenemos que mirar un mensaje. Pues sí, yo creo que la idea era capturar la realidad de un Puerto Rico que se ve buscando algún tipo de esperanza, un tipo de familia puertorriqueña que se ve constantemente asediada entre el idealismo de querer echar para adelante y los obstáculos nuestros de cada día que nos pegan a uno más duro que a otro. Luis, nuevamente felicidades y muchas gracias por la oportunidad de seguirme aquí en Criticólogo, no se vea nadie. La primera de la vida de Criticólogo, me encuentro en la premiere de Picando Alante, me encuentro ahora mismo a mi izquierda con el veterano actor Luis González, que ha hecho de todo. Pero te doy que preguntarte, esta película tiene un mensaje bien típico, o sea, es como un mirror de como Puerto Rico se siente hoy día y como se proyecta hoy día. ¿Qué tú esperas que la gente se lleve a la película? Yo pienso que la gente se va a divertir y se va a llevar mucho de qué hablar. Yo pienso que, sobre todo eso es lo más importante, yo pienso que es una película que todo el mundo va a discutir después, va a decir, ¿qué pasó con este personaje? Oye, ¿cómo terminó? Las decisiones que tomaron. Es una película completamente puertorriqueña con un tema universal. Yo pienso que eso es lo más importante, que es una película puertorriqueña y que todo el mundo se va a identificar con los personajes. O va a decir, yo conozco a alguien que era como esa persona. Pienso que está bien típico. Luis, antes de que te vayas, que sea que estamos ocupados, tu rol es bien pequeño, pero que te llamó la atención porque dijiste que toca hacer esto. Yo, primero, que trató breve en mi familia hace 16 años y yo, ¿verdad? Ningún papel es pequeño. Lo que uno tiene que hacer es hacer lo mejor posible con lo que uno tenga y en esta ocasión, pues, una vez más haciendo de policía. Ya llevo como 6 o 7 policías. Pero, pues, policías en todas las películas, así que yo espero tener mucho trabajo haciendo de policía. Eso es así. Muchas gracias, Luis. Muchas felicidades. Gracias. Seguimos aquí. No se vea nadie. Gracias, Medavía de Criticólogos. Continuamos en la premiere de Picando. Adelante y me encuentro ahora una de las protagonistas de la película, Lucian Hernández. Y bienvenida aquí a Criticólogos. Gracias. Me encanta tu sonrisa. Tú estás bien excited. Estás hype. Estás pompiada. Y eso es bueno. Eso es así. Eso es bueno. Mira, le he preguntado a todo el mundo, ¿qué podemos esperar que la gente se lleve la película cuando la vayamos a ver? Pues, yo creo que la gente sabe el retratada. Nosotros intentamos, ¿verdad?, en Teatro Breve hacer como un retrato de la cultura puertorriqueña. Nos miramos a nosotros mismos por dentro y lo presentamos. Así que nosotros nos divertimos mucho haciéndola. Espero que la gente se divierta también viéndola. Rápidamente, sin dar spoilers, su rol. Cuéntanos un poquito de tu rol. Me gusta la sonrisa. Ella está hype. Ella está hype. Esta sonrisa es la que no van a ver en la pantalla porque en esta película yo hago de Vivian, que ella es como la antagonista. O sea, parecería que viene a, ¿verdad?, a como interponerse en el plan que tiene la familia de hacer su negocio. Pero no les puedo decir mucho de lo que es. Pero ella no es mala. En realidad se van a dar cuenta que ella es como seria y se ve bien fuerte, pero tiene un corazón brutal. Es bien enamorada ella. Ay, se parece a mí. Yo soy así. Yo soy enamorado. Gracias, Vivian. Gracias. Muchas felicidades. Seguimos aquí. No se ve a nadie.